Hola, soy la doctora Flor Batista desde República Dominicana. En estos momentos me encuentro en la India haciendo trabajo voluntario con la comunidad. Conocí al Dr. Sunil, el cual me está dando training en cirugía maxilofacial. Para mí es un verdadero placer estar aquí. He aprendido mucho en el poco tiempo que llevo y aún espero aprender mucho más. Muchas gracias, Dr. Sunil. Bienvenido, gracias y espero que tengas un buen tiempo aquí. Espero que aprendan algunas cosas de mí también. Es muy agradable que tú llegas. Gracias. Gracias.